Efe Wolf Boyapea Bética de Osuna y los vecinos de Aguadulce, muestran todo su apoyo a Paula 28 de mayo de 2018-17 Cest Paula es una niña de 13 aos que sufre la infantil, una grave enfermedad degenerativa por la cual necesita muchos cuidados y terapias, ADMS de la adaptación de su vivienda y ve culo a su situación y actual. Todo ello resulta muy costoso por lo que los béticos. Leeremos cargando siguiente contenido.